Este, el beneficio que he recibido de estos productos, yo desde a buena edad ya padecía mucha colitis, mucha crisis, por mis preocupaciones, porque pues no me sabía alimentar tampoco adecuadamente y las presiones, todo eso me había ocasionado eso, hacía años que la padecía, diarreas y dolores, cólicos fuertes y mi hija me decía, ahora últimamente que empezó a trabajar con estos productos, me decía, la malteada, tómate la malteada, abuelita, y me decía, yo que me voy a estar tomando esas bolsas, yo tome lo que me tome, siempre me duele el estómago, pues hasta me había acostumbrado a molestia y me lo empecé a tomar últimamente porque pues llegó el día en que ya no podía ir y fui a dar al hospital, este, con una descontestación alifea, porque también tenía diabetes, ya de 13 años, como 13 años tenía toda esa diabetes, no me agobiaba mucho, pero sí, sí tomaba medicamento y ese medicamento me hizo que tuviera una descompensación muy feo y fui a dar al hospital y entonces, este, pues yo pensé, oye, a tomármela, un día me dice, tómate, tómate, pues ya, entendí y quise probar y efectivamente se acabaron las diarreas, bajó todo ese vientre que tenía aquí tan grande y los cólicos me fueron quitando, ya ahora solamente me llega a doler un poquito cuando abuso de la salsa, que luego digo, sin salsa no me sabe, y pues uno, uno tiene la culpa de, de padecer así, porque luego me entra uno a la salsa y ya, lo dejo de hacer y tomo malteada, y tomo mis vitaminas y, y aquí estoy, ya hasta veo un poquito mejor, porque ya también mi vista me quería afectar, y este, y para bajaba al pueblo, con tal de bajada, para subir ya nada, me cansaba mucho, pero ya con, con que me, me la empecé a tomar y paso un, como unos dos meses y le digo a, a mi hija ya, ya me siento con más ganas de andar para ir para tarde, yo me levanto a veces, un poquito tarde, pero de que me levanto hasta que en la noche voy a la cama, no, no estoy así que, digamos, ratos, dormiendo en mi cama, no, ahí ya estoy haciendo lo que puedo, y ya me siento con más ganas de estar todo el día, hasta en la noche que me voy, y mis, mis molestias, pues me lleno, me siento más, más tranquila, y, y ya no, no como, ni cuando llego a gozar, o sea, yo, yo misma me, ya sé que me hace daño, pues ya me, me lleno, pero sí, estos productos son la gran cosa, por lo menos ya lleva uno, pues una vida mejor, no, una vida con menos molestias, más tranquila, uno de mente y de todo, y con ganas de, de levantarse el nuevo día y hacer lo más que podamos, todavía, sí, y gracias a los productos, a estos productos tan maravillosos, porque sí, sí le dan una mejor vida.